La prueba de VIH es gratuita, anónima y confidencial y solo te la realizan si la pides específicamente. Si has tenido prácticas sexuales de riesgo sin protección es importante que acuda a un centro sanitario o a una de las ONG que la realizan. Recuerda que existe la profilaxis post exposición, que es un tratamiento de choque para prácticas de alto riesgo. En este caso es necesario que acudas a las urgencias hospitalarias durante las 72 horas después del contacto sexual. Gracias por ver el video. Gracias.